Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Iperto y estamos en una noticia que a mi me ha gustado mucho Ya que se han filtrado imágenes en vídeo de una Xbox One en desarrollo Esto no se había visto hasta el día de hoy Una vez más, una vez más, perdón, y no será la última Se vuelven a filtrar imágenes de una consola en desarrollo O sea, las llamadas Dev Kit, o sea Devolution Kit En esta ocasión se trata de la Xbox One Y desconocemos si la persona que ha grabado el vídeo es la propietaria de la misma O si por el contrario se trata del propio hijo del dueño de quien poseía este Dev Kit En cuyo caso entendemos que, bueno, no va a hacer mucha gracia este vídeo a Microsoft Ya que los vídeos que se han publicado y que se muestran a continuación Pues puede poner en compromiso a la desarrolladora que la poseía, ¿no? En el primero podemos ver el mando y en el segundo la unidad central Así que están en la descripción, en la fuente de descripción Disfrutadlo, ya sabéis, comentad, like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Ya sabéis que Microsoft, pues por medio de, poniendo algo en las consolas, no sé cómo Podía detectar qué desarrolladora, de quién, de qué desarrolladora O a quién pertenecía cada Xbox One de desarrollo No sé cómo lo harán, pero ya lo sabéis, por eso digo lo de los problemas Así que disfrutad de los vídeos, like y favoritos Y nos vemos en la siguiente, chao ¡Gracias!